Mañana, Janina, en primer lugar, vamos a permitir un muy especial para estas actividades que nos van a realizar. Y en este momento, pues, ya presentan las instituciones, entidades que programadas y servicios para la Municipalidad de Patsum. Y en este día, pues, y en este momento, ya presentan las instituciones. Y desde ya, pues, ya iniciamos la actividad y ya tenemos nuestro alcalde municipal, que es presente, y tenemos nuestro alcalde, don Mardoqueo, Cancash. Bien, señores, muy buenos días a todos, a todo el personal. Pues, nos alegra ver a todos los vecinos por aquí, ¿verdad? Ya listos para realizar sus trámites. Y agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad, ¿verdad? De estar vivos, tener salud y poder servir a nuestra gente. Pues, estamos aquí con todas las ganas para servir. Y a los vecinos, pues, que aún no han venido, pues, les invitamos para que nos acompañen, ¿verdad? A este proyecto tan bonito. Y a la vez, pues, realizamos el trabajo que, como muchos dicen, somos servidores públicos, pues, aquí estamos, ¿verdad? Llegando a la comunidad y así facilitar el trabajo de todos los vecinos. Pues, señores, aquí estamos a la orden. Cualquier petición que ustedes necesiten, dudas, pues, estamos para apoyarlos. Así es que, les damos todo el tiempo necesario. Aquí vamos a estar desde desde este momento hasta las cuatro de la tarde, ¿verdad? Para que ustedes puedan agilizar o hacer sus trámites respectivos. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento profundo a Dios y también como la autoridad local, don Evaristo, sus mayores, ministriles, también vemos al COCODE involucrado. Gracias, señores, por el recibimiento de esta mañana. Pues, estamos acá, lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos descentralizando los servicios de la municipalidad. Estamos llegando hasta ustedes. Por eso, le hemos dominado, denominado, mejor dicho, la Muni me llega. Esa es trasladar los servicios hasta las comunidades. Y en esta ocasión, pues, estamos acá en la aldea, al sitio, cubriendo cinco comunidades. Es importante pensar, señores, que la Muni al acercarse debemos de aprovechar este espacio. Porque no tendría sentido, hoy estamos aquí y mañana ustedes estén haciendo cola allá en la Muni. ¿Verdad? Entonces, hoy, al estar acá, aprovechemos este espacio. Ustedes van a ahorrar tiempo, van a ahorrar gastos económicos y muchas veces también un poco de desesperación al estar en la Muni, estar haciendo cola. Hoy estamos con ustedes, aprovechemos este espacio y lo hemos dicho en la primera actividad que tuvimos en Chipiacul, vamos a hacer una evaluación general, vamos a estar visitando, montando este evento en varias comunidades y vamos a evaluar al final. Esto se puede ir repitiendo a lo mejor dos veces por año, pero dependerá de ustedes, dependerá de los vecinos y nosotros estamos en entera disposición para atenderles. Quiero decirles que en esta ocasión, pues, yo diría un 90% de las oficinas están acá, a excepción de lo que es el departamento de agua, ¿verdad, señores? porque no existe esa modalidad, ese servicio directamente aquí, ¿verdad? Entonces, pero está la oficina de la mujer, está secretaría, tesorería, el despacho municipal prácticamente se ha trasladado acá. Así que aprovechemos este tiempo y de mi parte también debo decirles que voy a estar medio día con ustedes. Tenemos algunas actividades con el señor ministro de comunicaciones hoy después de medio día, entonces, por esa razón es que me voy a estar retirando dos en punto. Para los que tienen esa intención de acercarse conmigo, vamos a aprovechar bien el tiempo en darles el tiempo necesario y de esa manera que ustedes puedan regresar satisfechos a sus comunidades. Así que, bienvenidos, gracias por todos los que estamos acá y como el eslogan, ¿verdad? A trabajar se ha dicho y ahorita ingresamos para atender a nuestra gente. Así que, bienvenidos, que Dios nos bendiga en esta bonita mañana. Muchas gracias. Aplausos Aplausos